Música ¿Qué tal familia? Esta semana os traemos un tutorial que os va a gustar. Muchos nos preguntáis cómo conseguir EMTES y aunque no hay una fórmula exacta os voy a decir lo que a mí me ha funcionado. Antes que nada me gustaría recordaros que si queréis ver antes que nadie cómo probamos las nuevas cartas cada semana, tenéis abajo el link de nuestro Twitch para que os paséis todos los sábados a la una. Vais a ver que hablo de EMTES. Las EMTES son la moneda de mi equipo y te sirven tanto para comprar jugadores en el mercado como para abrir sobres. Se consiguen al lograr desafíos y también por cada acción positiva dentro de la cancha. Contenido offline. Es uno de los grandes avances. Este año podemos ganar bastantes EMTES, jugadores y demás solo jugando offline. Para empezar os voy a decir que este año es el que más desafíos tenemos. Bien, un desafío consiste en uno o más partidos que te dan EMTES, tokens, jugadores y muchas más cosas. E incluso algunos si completas una serie de desafíos desbloqueas recompensas muy interesantes. Un claro ejemplo de aquí en los desafíos spotlight nuevos que podemos llegar a Jarden Opalo, Hakim y hasta Kobe Bryant Opalo. Vamos a empezar por los desafíos de Kobe Bryant. Podemos conseguir unas 16.000 EMTES. Una zapatilla diamante que más adelante hablaremos de ello. Un sobre de consumible diamante, dos sobres de All Star y aparte las EMTES que te dan por ganar cada partido. Además de los desafíos bajo los focos, tenemos los desafíos semanales y desafíos momentos. En los semanales tenemos partidos desde dificultad rookie hasta pro. Y no solo podemos ganar EMTES, además de tokens o incluso algunos sobres. Bien, pasamos a la dominación. Un modo donde se suele ganar bastante. Ahora mismo hay disponibles tres dominaciones. Podemos jugar en la dificultad rookie, pro o All Star. Según lo que elijamos nos dará un multiplicador al final del partido según las EMTES que se haya realizado y en base a dicha dificultad. Como habréis deducido hay muchos partidos, por lo tanto aquí tenéis una buena fuente de ingresos. Un pequeño consejo que os podemos dar aquí es para sumar más EMTES debemos tirar un mínimo de 10 tiros libres, 10 triples y fadeaways. Aparte de una buena defensa. Así os será más fácil llegar al objetivo marcado. Por último y no menos importante dentro del contenido offline, triple amenaza. Cada X partidos vamos jugando por unas EMTES, tokens y sobres. Todo ello en un modo de 3 contra 3 que hará que ahorremos unos cuantos contratos y sobre todo sea más dinámico a la hora de jugar. Así que entre los desafíos, dominación y triple amenaza offline tenemos bastantes EMTES. Por cierto, antes de que se me olvide, también tenemos objetivos dinámicos que dependiendo de la semana, mes o algunos que están sin variación temporal, podemos ganar EMTES, pelotas para la colección, tokens y muchas más cosas. Además se van actualizando dichos objetivos. Hablando del nivel de coleccionista, que lo he nombrado antes, si vais sumando cartas en vuestro equipo dentro de mi equipo, podéis conseguir premios repartidos en niveles desde EMTES, jugadores, tokens, hasta llegar a Anthony Davis, Wade, Sabonis, Opal. Ni tan mal, ¿eh? Bien, ahora nos vamos con el contenido más online. Para ganar EMTES dentro de los modos online recomendamos encarecidamente triple amenaza. En cada partida que ganemos nos sale al final un tablero que puede tener EMTES, sobres, jugadores o alguna sorpresa más. Esta acción es algo más arriesgada ya que depende de la habilidad de cada jugador para ganar en el modo online, pero sin duda es la 100% recomendada. También esporádicamente podemos jugar desafíos online que nos aportarán EMTES o tokens, en función del desafío y es una buena manera de ganar EMTES. Bien, por último el mercado es algo amplio, pero recordad que el valor de una carta cambia. Nota las cartas pierden valor en el tiempo, hay algunas que al pertenecer a ciertas colecciones y no salir más en sobres, su valor aumenta. Así que si crees que es una de las cartas que tienes, puedes ser candidata a esto, te recomiendo que le eches un vistazo, ya que cada semana suelen variar mucho los precios. Además os recomendamos que tenemos bastantes códigos de vestuario y ahí te pueden salir jugadores o consumibles para vender. Además os recomendamos que nos sigáis en nuestras redes sociales para más información y estar a la última con los códigos de vestuario. Y hasta aquí un poco el resumen y esquema de cómo ganar EMTES, sé que parece algo muy amplio, pero si nos focalizamos en ese aspecto, estoy seguro de que podemos ganar EMTES sin mucha complicación. Os leemos familia y nos vemos en el próximo vídeo.